La Palabra del Señor No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano, ni se les hace daño a ellos, y cuando me piden auxilio yo escucharé su clamor. Entonces arderán ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero. No le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Queridos amigos, qué hermoso, cuanto más ñamajeína lleva al tiempo final, es decir, de nuestro ciclo litúrgico, con la celebración de nuestra propia resurrección, es decir, la fiesta de Cristo Rey. Aquí nos está llamando a ser generosos, nos está llamando a abrirnos a la universalidad. Dicatui, ñandela, y coñan de jehuila, secta, secta, estilo protestante, en dicatui. Católicus, católico, significa universal, abiertos a todos. Entonces quiere decir que el extranjero, la persona que es diversa a nosotros, tiene que ser aceptada en nuestra comunidad. A esta niña de apetepe a llevan, dikatui, de hojao, misma, es hoñen boste a llevan. Y entonces se vuelve un círculo cerrado. La vida del cristiano tiene que ser siempre una vida abierta. Oye, jekuagoha, oñeme ea llevan. Y esto es lo que hoy la palabra del Señor nos está invitando a vivir con autenticidad. Que la gracia del Señor, entonces, descienda sobre nuestra vida para que seamos universales, abiertos a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.